Bueno, pues vean ustedes, no hay plan B, es lo que ha dicho el viceministro de Hacienda cuando se le pregunta, bueno, ¿y qué pasa si el Congreso decide no caminarle y no impulsar esta reforma tributaria, esta reforma fiscal con componente social que está en estos próximos días presentando al Congreso el Gobierno Nacional? Y al no haber plan B, pues todo el mundo dice, si el Congreso no le camina esa propuesta, pues se cae o se queda a mitad de camino, etcétera, etcétera, pues veamos dos dimensiones en las que se pueda analizar este tema del plan B. Recordemos que lo que el Gobierno está buscando es 30 billones de pesos adicionales en un año, de esos 30 billones, 5 billones se van para los entes territoriales mediante el Mecanismo General de Transferencias, no nos enredemos, quedan 25 billones. Y de esos 25 billones, recordemos que hay 16 billones destinados a tapar el hueco que ha dejado en las finanzas públicas los costos de la pandemia y 9 billones destinados a financiar programas sociales. Entonces todo el mundo dice, bueno, pues seguramente le terminarán cortando a los programas sociales para hacer el ajuste fiscal o le terminarán cortando a el ajuste fiscal para financiar los programas sociales. Por ninguno de los dos lados se debería recortar mucho. ¿Por qué? Porque la magnitud del ajuste fiscal no la decide el gobierno, no la decide arbitrariamente un ministro, la decide esencialmente los parámetros sostenibles de las finanzas públicas. Que no se vaya a disparar la deuda pública, que el déficit fiscal no sea excesivamente grande y por lo tanto presione la deuda pública. Y eso lo están mirando las calificadoras de riesgo. Esto no es que yo rebajo un poquito aquí y mañana yo arreglo. Las calificadoras de riesgo evalúan sostenibilidad de las finanzas públicas como deben ser sostenibles las finanzas de todos, de una empresa, de un hogar, de una familia, etcétera, etcétera. Ese punto no da para mucho ajuste. Y el otro punto, que es el de la financiación de nuevas políticas sociales y que se vuelvan permanentes algunas de las medidas que se han adoptado bajo la pandemia, pues tampoco es que sea muy negociable ni muy flexible. ¿Por qué? Porque para el actual gobierno, pero en general para los partidos del centro, del centro derecha, de la derecha, incluso de centro izquierda, sería suicida llegar a las elecciones del año entrante con una situación social en franco deterioro y sin unas políticas sociales que atiendan esas necesidades. ¿Por qué? Porque el populismo podría agarrar inmediatamente, como seguramente va a tratar de hacerlo, las banderas de la reivindicación social y se haría elegir con unas promesas que son claramente irrealizables. Es parte del instinto de supervivencia de este país el tratar de financiar esas políticas sociales que permitan llegar con una situación social, no solo por empatía, por filantropía, por lo que nos le debemos al resto de la sociedad, sino por pura conveniencia llegar a elecciones presidenciales con una política social relativamente sólida. Y un último comentario. Entonces, ¿qué es lo que puede cambiar en el Congreso? Pues la manera como se recogen esos recursos, esos 25 billones que se necesitan. Y allí volvemos a algo que hemos dicho en este noticiero. La posición del gobierno difiere de la de algunas de las personalidades fuertes en el Congreso. El gobierno dice, nos vamos fuerte con el IVA, nos vamos fuerte con el impuesto a las personas naturales. Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe, que ya no es congresista, pero que tiene gran incidencia y gran ascendente entre el partido de gobierno y la coalición de gobierno, lo que dice es, este no es momento de grabar a las personas en medio de esta pandemia, este no es momento de subirle el impuesto del IVA a los productos de la canasta familiar. Lo que hay que hacer en este momento es grabar un poquito más a las empresas, grabar un poquito más el patrimonio de los ricos y postergar algunas de las gabelas que tienen las empresas en su estructura tributaria de aquí en adelante. Vamos a ver cuál de las dos posiciones triunfa o si definitivamente nos vamos por una tercera, que será el Congreso la que terminará decidiendo.